Hola, yo soy José Pablo. Hoy vamos a enseñarle a nuestro perro el truco de caminar entre las piernas y también cómo enseñarle a entrar. El primer paso es sentar a nuestro perro frente a nosotros. Abuelo, sí. Enseñarle el premio, que en este caso, y hoy estamos usando el frisbee, con nuestra mano derecha lo vamos a llamar. Abuelo, ven. Y voy a cambiar de mano el frisbee y lo voy a acariciar. Cuando camina, puedo usar el comando entre o puedo usar el comando cross. Eso es. Muy bien, muy bien, abuelo. Ok, ahí lo premio. Eso es. Suelta. Este ejercicio nos ayuda para tener control de nuestro perro en el paseo. También puedo usar comida en este ejercicio. Muy bien, lo que más le guste a mi perro. Eso es. Lo siento. Sit. Entre. Y cuando él está entre mis piernas, yo presiono para que mi perro entienda que se debe de quedar ahí. Eso es. Una palmadita en el pecho. Les gusta mucho. Muy bien, abuelo. Entre. Y primero, gallo-gallina, poco a poco. Después, puedo girar y caminar un poco más rápido. Luego le cambio también la velocidad, más rápido. Me freno. Lo premio. Eso es. Cuando mi perro ya lo ha entendido, puedo irme alejando. Y mi señal es abrir mis piernas. Yo soy José Pablo. Nos vemos hasta la próxima. Síguenos en Facebook de Dog Nany. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video